Marga López es una ciclista mallorquín, nacida en el 97, así que es muy jovencita, compite en 2021 con el equipo ucraniano, espero decirlo bien Marga, L-Life, no lo he dicho bien, pero bueno. El Vir, perfecto. En 2020 apenas competiste en carretera, pero bueno, pues cuando estás solo 23 añitos y estás en equipo extranjero, te ha tocado hacer las maletas y buscarte las habichuelas fuera de España. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es eso de tener que hacer las maletas y irte a competir fuera de España? Que hoy al final, aunque el ciclismo es un poquito diferente en ese sentido, siempre dará un poquito de miedo, un poquito de respeto. A ver, pues todo fue un poco porque en el año 2017 tuve como un poco de más experiencias con los equipos y ya como que me estaba dando ultimátum para seguir en el ciclismo. Entonces empecé a enviar unos currículums por la zona de Bélgica porque yo sé que esta zona es más de sprinters, de gente de clásicas, que es mi tipo de competiciones y al final me cogieron allí y cada año he seguido por aquí en Bélgica. Lo que pasa es que estos dos últimos años cada vez los equipos se han terminado, es decir, no se guían por tema de sponsors y cosas de esas y entonces pues aquí estoy. Un poquito la realidad, porque claro, es cierto que nosotros estamos quizás en nuestra realidad, en el ciclismo español, lo vemos más de lleno, pero es la realidad, lo que me cuentas es la realidad de fuera. Que aquí sí que igual los equipos cada vez van a más, cada vez salen más a competir fuera, pero fuera hay quizás otra realidad. Me decías que este martes, me decías que tu objetivo, tu principal característica son las clásicas, este martes precisamente has debutado el examen en la clásica Bélgica. ¿Cómo ha sido esa primera carrera con el equipo? Pues la verdad es que para mí ha sido una carrera para olvidar, porque bueno, empecé muy nerviosa, era la primera vez que competían tanto pavés y ya empecé con un poquito de ansiedad y todo eso. Luego había muchos nervios, porque al ser la primera carrera, pues la gente como que va muy loca, no sé, me sorprendió mucho. Y al principio, justo al principio hubo unas cuantas caídas y al nada, al kilómetro 10 o una cosa así, hubo una caída que hizo que el pelotón ya, o sea, ya iban a toda leche. Y ya en ese momento esa caída fue la peor, porque después justo venía una subida, bueno, con bastante porcentaje y ya se empezó a romper todo ahí a partir de la caída y de la subida. Entonces, pues ya, como era al principio, ya no había nada que hacer, así que para olvidar, la verdad. Te digo una cosa, dicen que lo que mal empieza bien acaba. Igual a finales de temporada estamos hablando por alguna buena noticia y estamos hablando diciendo, ah, ¿te acuerdas de que empezaste mal y acabó bien la temporada? O sea, que mantenemos ahí la esperanza, ¿eh? Ojalá fuera así, sí. Precisamente este año fichas por el equipo Elvif, ¿cómo acabas fichando? Como me lo has dicho antes un poquito, mandando un currículum, no sé si es la forma en la que acabas fichando por este equipo ucraniano o fue de otra forma. No, este año fue de otra forma. Fue porque como el equipo con el que estaba era un equipo amateur, se terminaba, me empezaron a decir que tendría que buscarme un poco las habicholas, que digamos. Y bueno, me llamaron ellos, me contrataron ellos porque se ve que estuvieron hablando con un exdirector mío y les comentó pues cosa buena y entonces pues decidieron ellos contactar conmigo para terminar la temporada 2020 con ellos, para hacer giro y algunas así, pero como para lo que faltaba, pues ya les dije que para el año que viene. Lo decía en la intro, tú eres de Palma de Mallorca, es cierto que el ciclismo es un poquito diferente, pero ¿cómo es competir para un equipo extranjero? Eso de tener que salir fuera, quizás es más sencilla la adaptación para la hora de poder estar en casa, poder estar en tu casa, pero ¿cuántas diferencias hay? No sé, lo primero que se me ocurre es el idioma, pero habrá mil cosas que te lo hacen un poquito más complicado. A ver, al final vivir en una isla, o sea, te da igual irte a Madrid que irte a Bélgica, ¿sabes? Al final el viaje es el mismo, lo único que cambia es eso, pues el idioma, la cultura, o sea, el idioma para mí no es una complicación porque siempre se me ha ido llevado bien el hablar en inglés y todas esas cosas y al principio pues sí que me costaba un poco más soltarme así, pero al final la gente del ciclismo sigue siendo la misma y te acoge de buena manera. Te pregunto ya por esta temporada, por la 2021, es cierto que en 2020 no competiste quizás tanto, quizás como te esperabas, también 2020 ha sido un año raro para todos, ¿con qué objetivos planteas ya hasta este año 2021, donde esperemos vaya cuando menos un poquito mejor que el 2020? Pues este año me gustaría competir en una carrera en la que en 2019, que este año pasado no se hizo por el tema del corona, me caí justo a 200 metros de meta y la tengo clavada y quiero ir a por ella y es una carrera de la Lotus Cycling Cup, una UCI creo que es 1.1 o 1.2, no sé si recuerdo bien. Y después también me gustaría pues alguna cosa de pista nacional y así. Precisamente por ahí iba a ir ahora, por el tema de la pista, hemos hablado de la carretera, es donde nos hemos centrado un poquito y también arranca esa temporada de carretera, con esta semana donde sobre todo la temporada femenina ya ha empezado a rodar, pero la pista también es importante, también como digo compites en pista, sigues teniendo sus objetivos importantes dentro del velódromo, ya me lo has dicho, el nacional, no sé si además de eso, oye, tienes alguna cosa en mente, alguna carrera, alguna cita en mente de la pista. Es que como todo es muy relativo, ahora mismo están las Copas de Naciones, pero eso vamos por selección nacional y todo eso, entonces todo depende mucho del seleccionador. Lo que sí que me gustaría es competir en el europeo y mundial si se pudiera, pero bueno, eso ya debería verse un poquito más adelante con más resultados y así. Nada, si tenemos que llamar al seleccionador, lo llamamos. Pues te hemos conocido, te he preguntado por la pista, te he preguntado por la carretera, hemos conocido un poquito más esos entresijos y esa realidad que se vive fuera de España, que muchas veces nosotros estamos enfocados en lo nuestro, si me permite estamos a conocer un poquito mejor y lo primero es cómo te defines a ti misma, cómo se define Marga López a sí misma. Pues me defino como una persona divertida, aventurera, me gusta mucho viajar, cosas y que lucha por lo que quiere, sin importar lo que piensen los demás. Si pudieras elegir una carrera de todas las que has participado hasta hoy, ¿en cuál repetirías? ¿Con cuál te quedarías? Me gustaría volver a hacer la Classic Mojvian, que es en Francia, es una carrera de tramos de Gravel, que es una zona muy bonita. ¿Y en cuál te gustaría debutar? ¿Cuál tienes ahí entre ceja y ceja que todavía no has debutado y te gustaría estar? Pues sé que es una carrera muy dura, pero me encantaría debutar en la Paz y Rugby. Hablando de carreras, antes de pasar a la siguiente, estamos en Semana de Strade Bianche, imagino que es una carrera que a ti te encanta, con lo que me has contado y tus características, imagino que es una carrera que te encanta. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es como, no sé, entre París, Rugby y Calde Bianche, son dos carreras que para mí, o sea, me encantaría debutarlas, pero ya te digo, falta mucho entrenamiento y mucho por hacer antes de poder ir ahí. Pero te veremos y seguro que haciendo alguna cosita importante. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en esto del ciclismo? ¿Cuál es el momento que mejores recuerdos te trae? Pues mis mejores momentos fueron en el año 2016, que estuve en los campeonatos de Europa, que quedé quinta en uno de ellos, y bueno, y debutando también en la fecha balón, esos son unos de los mejores momentos que he tenido. ¿Y el peor? ¿El peor? Pues realmente es en general cuando estoy mucho tiempo lejos de casa, porque como soy una persona muy familiar, pues eso me afecta un poco. Ahí el confinamiento quizás te vino un poco para paliarlo, ¿no? Todos deseamos salir de casa, en ese caso los ciclistas decís, bueno, tantos meses dentro de casa, se nos hace raro. Bueno, en mi caso yo estuve en Bélgica, que estuve lejos de casa. Estuve en que me quedé aquí porque aquí sí se podía entrenar fuera, entonces pues me quedé aquí para no tener que estar entrenando en el rodillo y todo eso. Retiro todo lo dicho y le doy la vuelta. En tu caso fue al revés. Entonces, ¿cómo arranca la afición de una niña de campos en Mallorca por esto de la bici? Pues todo empezó con mi tío y mi padre, que empezaron a montar en bici con mi hermano y mis primos, y después ya empezaron a montar, o sea, a montar mis primos a competir. Y luego pues alguna vez fui a las competiciones y entonces me entré en el rodillo y me saqué la primera vigencia en 2016, pues. Y ya por último, para terminar, ¿quién es tu referente? ¿Quién es o quién ha sido tu referente en la bici? Pues nunca he tenido como un referente o una referente que diga me gustaría ser como ella, pero me gustan mucho, o sea, diferentes tipos de ciclistas como son Tom Bonen, también Katarina Neviadoma, Ellen Van Dijk y también Lotte Kopecky, que es una chica muy joven pero que demuestra todo el potencial que tiene. Una chica joven que demuestra el potencial y que tiene potencial, como Marga López, que esperemos verte dentro de poco demostrando el potencial y demostrando que las españolas también podías dar guerra en las clásicas, que oye, que al final en España hay calidad y lo hay en todos los sentidos. Marga López, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.